Gracias por esta mañana de trabajo. Y como conclusión, podemos llegar a lo siguiente. Se han declarado en estado de emergencia tres regiones, San Martín, Amazonas, Ucayali. Tenemos dos puestos de comando en Tarapoto y en Pucalpa, desde donde podemos atender estas emergencias en la zona. No solamente en las regiones declaradas en emergencia, sino ahí donde tenemos los incendios. Adicional a ello, también tenemos el informe de que a la hora, a hoy día, el 83% de los incendios han sido atendidos y extinguidos. Cuando sobrevolamos la zona de Amazonas, podíamos ver desde el aire que sí, efectivamente estaban los incendios y quizá estos sean provocados por estas costumbres ancestrales. Pero lo que ayer vimos en San Martín es totalmente diferente. Allí se ha podido notar, y ojalá no me… Perdón, sí, bien, 288 mil litros de agua usados para poder apagar estos incendios. Ayer lo que veíamos en la zona de San Martín, o la zona de Aguajún, que es una zona reservada, y lo digo con suma tristeza. Ahí, al parecer, la intencionalidad del incendio es para poder agrandar los espacios agrícolas. Porque está todo un terreno agrícola ya, sembrado inclusive, y el incendio sigue para la zona donde están nuestros bosques. Vamos a tratar en el Consejo de Ministros un marco legal para que estas zonas afectadas por los incendios no se va a reconocer como áreas de cultivo ni de agricultura, menos se va a otorgar títulos de propiedad. Porque no es justo de que personas con intención, que se dedican, no a una agricultura familiar, esto no es agricultura familiar, es agricultura a gran escala, deban de quemar hectáreas de terreno para luego, fácilmente, en cuanto todo está quemado, ingresar con la maquinaria. Lo correcto es de que hagan su trámite legal, hagan uso del área y de manera civilizada hacer el área de trabajo. Pero no pueden incendiar praderas y praderas para luego fácilmente ingresar y hacer uso como zona agrícola de la zona, afectando no solamente a los comuneros de la zona, porque les malogran todo su ecosistema, afectando la fauna que hemos visto en imágenes dolorosas, en que los animalitos no saben a dónde correr. Sobre todo ayer, en la zona de Aguajú, veíamos, había buena hectárea quemándose, pero habían puntos distintos en mitad, inclusive de lo que ya es zona agrícola, donde había un pequeño espacio todavía de árboles, y alrededor, ya era zona agrícola, se estaba incendiando la parte de los árboles para seguir agrandando su zona agrícola. Eso ya no es costumbre ancestral, ni que va a llegar la lluvia. Eso tiene intención, y le decimos al Ministerio Público, ojalá pueda acompañarnos en los sobrevuelos para que pueda verificar y haga la investigación, porque eso sí es un crimen contra el medio ambiente, contra nuestra fauna, contra las personas que habitan en nuestras comunidades nativas, en nuestra Amazonía. Por lo demás, también ya se ha dispuesto que ingrese el Esparta, el avión Esparta, en la zona de Aguajú, donde no se va a poder apagar el incendio con solo el ingreso. Así ingresen al unísono cuatro o cinco helicópteros, eso va a ser imposible. Tenemos que hacer uso, este ministro de la Esparta, para que pueda entrar repetidas veces con cantidad de agua y podamos atender ese incendio. Respecto de las... El trabajo articulado, felicito a todos los ministros, a todos los sectores que estemos trabajando articuladamente, respecto de las donaciones, señor jefe de SUNAT, habría que de pronto tener ahí un personal para clasificar, porque de los bienes, sobre todo de las prendas, que se ha podido verificar, hay prendas para zonas de frío y hay prendas para zona de calor. Hay que clasificar estas para luego con el Ministerio de Defensa poder trasladar a los lugares y desde nuestros tambos o desde nuestro lugar del Ejército y demás, podamos entregar a la ciudadanía para que estas prendas y demás bienes que están en calidad de donación con la SUNAT se puedan hacer entrega. También hemos visto el consolidado de los incendios del 2021, 2022, 2023 y 2024. Quisiéramos un poco trasladarnos a 2020 en época de pandemia donde todos estábamos medio guardados como ha sido y al 2019 antes de la pandemia. porque en el 2021 que salíamos de la pandemia se han podido ver en todo el en todo el el tiempo de los de los incendios 163. Eso implica de que fue el año que menos incendio tuvo. Esto puede ser como respuesta que como que estábamos recién saliendo de la pandemia por eso sería importante saber cómo fue en el año de la pandemia y un año antes de la pandemia 2019. En el 2022 hubieron 380 incendios 2023 341 y 2024 268. es decir estos incendios ya sea por temas ancestrales o como lo que vengo a poner en atención por hacer una extensión de terrenos agrícolas son de todos los años. Ayer sobrevolando la zona de Oaxú veíamos extensión de terreno agrícola tremendas extensiones y esto no está se nota claramente que no es agricultura familiar ahí ha entrado maquinaria entonces me pregunto yo año tras año el gobierno va a estar saliendo a sofocar los incendios provocados con esa intencionalidad creo que tiene que haber una actuación firme del ministerio público de la policía ahora que la policía va a tener la investigación en primera mano debemos de actuar con la firmeza que corresponde porque a todos los peruanos y sobre todo las autoridades tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra amazonía y a las personas irresponsables a los que estén provocando los incendios con intención o sin intención le decimos que asuman su responsabilidad porque es bien fácil prender fuego y luego decir ah no viene el gobierno y estamos demostrando diariamente desde el primer minuto que apareció un incendio el gobierno está presente con todo lo que tenemos y nuevamente reitero pues no somos un país que tengamos toda la logística ayer anteayer lo decía no es culpa del ejército de la marina de la FAP de la policía no tener logística es responsabilidad de quienes tuvieron en sus manos la administración del gobierno y no le dieron a nuestras fuerzas armadas y a la policía la logística necesaria como tampoco le dieron a los bomberos como tampoco le dieron a los que trabajan a los guardabosques creo que es responsabilidad del gobierno que está en ejercicio de generar toda esa logística no solamente por el tema de emergencia como ahora sino de manera preventiva tener toda la logística para que en el momento que ocurra y yo espero que no ocurra más incendios como los que ayer hemos visto con sumo dolor sobrevolando la zona de Aguajún la zona de San Martín porque están apagando por acá y están prendiendo nuevamente por otro lado o sea es de nunca acabar y como decía el jefe de de áreas protegidas es casi imposible controlar los incendios porque viene el viento y va jalando y va jalando y va jalando entran los helicópteros están apagando por ahí y por otro lado se están activando en consecuencia calmen si es que están provocando de manera intencionada los incendios para que se pueda generar desgobierno desde este centro de operación a nivel nacional a los que estén provocando los incendios para generar desgobierno asuman su responsabilidad porque el gobierno no está provocando ningún incendio y no estamos dejando de atender todos aquellos incendios que se están presentando en consecuencia responsablemente el gobierno está presente pero irresponsablemente hay personas que están atentando contra nuestro medio ambiente contra la vida de las personas contra la vida de los animales señor ministerio público actúe inmediatamente verifique investigue quienes están detrás de estos incendios provocados y ponga las cartas en el asunto para eso tiene el marco legal nosotros como ejecutivo seguiremos atendiendo a todos los lugares donde están los incendios pero ya paren la mano paren la mano no nos van a distraer con este tipo de asuntos estaremos atendiendo con nuestras fuerzas armadas nuestra policía y con todos con todas las instituciones que tiene el estado pero los que están provocando de manera intencional queriendo buscar un desgobierno somos un gobierno firme somos un gobierno que actúa con hechos y con hechos tangibles no con floro les decimos que no nos van a distraer seguiremos atendiendo las emergencias claro que sí pero seguiremos gobernando hasta 2026 muchas gracias 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 Gracias.